y venimos aquí al minero amarillo que nos cuesta 110 roller toque vamos a darle clic en él y le decimos que queremos comprar este minero le decimos que sí a este recuadro y vean nada más de dos de dos puntos 222 tenemos power hashes ahora tenemos 2 puntos 292 power hashes hemos incrementado miren un minero más de estos amarillos ahora estamos en el lugar 109 posicionados en el lugar 109 hola muy buenas noches a todos los amigos que vengan a ver este vídeo y en esta ocasión pues un repaso rápido al rolle coin vamos a como pueden ver aquí vamos a hacer varias cosas vamos a comprar un minero más de estos amarillos porque la verdad hemos cambiado algo de las mismas cripto monedas que estamos minando en este juego y las hemos convertido a roller toque les vamos a enseñar cómo convertir todas las diferentes monedas en roller toque si tenemos saldo disponible para hacerlo al parecer creo que sí por lo pronto al principio vamos a hacer la compra de nuestro siguiente minero amarillo aquí tenemos dos espacios más para un minero amarillo más hoy en día nuestro poder es 2.222 power hashes como lo pueden ver en esta parte de aquí ese es nuestro poder de minado y estamos posicionados en el ranking en la ubicación 117 del ranking vamos a ver cuánto nos eleva tanto en poder de minado como en el ranking de la gente del roller co y fíjense qué maravilla son 178 mil 330 y un servidor y amigo está entre los 117 jugadores de estos 178 mil 330 bueno sin más vamos a comprar este minero amarillo venimos aquí primero a verificar tenemos los 110 roller toque necesarios para comprar este minero amarillo tenemos algo de saldo tanto en ethereum como en doge como en bitcoin al ratito estos saldos que tenemos aquí vamos a intentar cambiarlos por roller toque pero vamos a hacer uso de estos 110 roller toque nos vamos al área esta de compra y venimos aquí al minero amarillo que nos cuesta 110 110 roller toque vamos a darle clic en él y le decimos que queremos comprar este minero le decimos que sí a este recuadro y vean nada más de 2 de 2.222 tenemos power hashes ahora tenemos 2.292 power hashes hemos incrementado miren un minero más de estos amarillos ahora estamos en el lugar 109 posicionados en el lugar 109 bueno vamos también a cambiar la minería ahorita estamos minando ethereum pero vamos a ir a minar dogecoin de nuevo vamos a primero cambiar la minería para cambiar la minería es fácil y sencillo se van a ir a esta área donde dice my power le van a dar clic y aquí van a ver que tenemos escogida la minería de ethereum le vamos a dar aquí a splint power venimos aquí a esta área a poner en ceros la minería de ethereum y ponemos al 100% voy a poner al 100% la minería de dogecoin una vez seleccionada esta minería pues el mínimo que nos piden para minar esta moneda son 12 horas pero lo vamos a dejar nosotros por varios días minando dogecoin vamos a darle salvar cambios y le damos en salvar cambios y ya ahorita debemos de estar minando dogecoin y quiero comentarles que por lo pronto todavía no se puede retirar los doges todavía no se pueden retirar de la plataforma todavía no nos permite el rollercoin retirar los doges vamos a ir al área de cartera por aquí ya no tenemos roller token nos gastamos los 110 roller token que teníamos pero como pueden ver si yo me voy aquí al área de bitcoin este si se puede depositar retirar retirar y te muestra el historial de transacciones aquí están todos los retiros que yo he hecho de bueno algunos de los retiros que he hecho en bitcoin y en dogecoin si ustedes pueden ver pues prácticamente no más tengo dos depósitos porque nada más se puede depositar no hay área de retiro aún también en ethereum no hay área de retiro entonces para que lo tengan bien en claro tanto ethereum como dogecoin hasta el día de hoy 23 de marzo no se puede retirar ni dogecoin ni ethereum nos dijeron que en este mes se iba a habilitar esto de poder retirar tanto los doges como el ethereum pero bueno no se ha podido ya habrá tiempo ya implementarán la área de retiro de este rollercoin nosotros el pasado 13 de marzo cumplimos un año en el rollercoin y hemos visto cómo ha evolucionado la página la plataforma y la verdad estamos conscientes de que ellos han ido avanzando poquito a poquito con algún tropiezo lo que tú quieras y mandes pero la verdad es de que siempre nos han cumplido con todo lo que nos han ofrecido en esta gran plataforma totalmente gratuita la puedes trabajar de manera gratuita totalmente puedes comprar o no comprar mineros con el mismo saldo o hacer una inversión pero eso ya es y depende totalmente de ti tú decides tú eres el que decide aplicas la estrategia que quieras tomar en esta plataforma y tú decides que cómo quieres trabajarla bueno sin más rollo vamos a cambiar estos saldos todos los tres saldos que tengo aquí los vamos a cambiar por roller token porque necesito más mineros quiero que me ayuden mi objetivo es estar lo mejor posicionado posible en el ranking este que ven aquí en el ranking mundial del rollercoin vamos a comprar roller token con el mismo saldo de nuestras cuentas con estos satoshis con estos dogues y con esta fracción de ethereum vamos a comprar nuestros roller token bueno vamos a darle clic a esta área donde dice a este cuadrito que está aquí del roller token nos vamos a ir a la parte de abajo pueden darle una leída aquí a todo lo que nos ofrece esta plataforma con su token le vamos a dar aquí en comprar nos va a direccionar a esta parte ahorita como ustedes saben está a un 25% de su precio la compra del roller token entonces tenemos 16 mil satoshis en saldo y nos piden 15 mil para comprar 10 roller token le damos aquí a aceptar los términos y condiciones y compramos miren así de fácil ya ahorita ya se nos agregaron esos 10 roller token ha bajado nuestro balance en satoshis en esta área de aquí y ahora aquí donde van a escoger o vamos a escoger la moneda con la cual más queremos comprar más roller token en este caso es la moneda dogecoin y como pueden ver aquí todos ustedes el comprar estos 10 roller token nos costarían 811 doges y ahora por el 25% que están aplicando pues nos van a salir nada más en 608 roller token tenemos 784 vamos a hacer efectiva la compra de una vez le damos clic aquí y ya hemos comprado otros 10 roller toques tenemos 20 roller toques y ahora vamos a comprar con la moneda ethereum por ahí tenemos un saldito de ethereum y aquí nos dice que 10 roller toques nos costarían un millón 141 mil fracción de ethereum pero ahora con el 25 por ciento nos salen en 856 mil fracción de ethereum tenemos saldo suficiente tenemos 876 mil vamos a darle clic aquí y compramos otros 10 roller toques para ahora mismo tener 30 roller toques 30 roller toques nos van a hacer falta 80 roller toques para poder comprar otro minero de estos amarillos como los que ya tenemos aquí en nuestra oficina virtual aquí que estamos trabajando bien juiciosamente vean qué padre se ve nuestra oficina virtual con todos estos mineros los más potentes son los amarillos son los que yo recomiendo más sin embargo usted puede comprar o quiere si quiere trabajar con mineros puede comprar el que usted quiera generalmente me preguntan cuáles son los mineros los mejores mineros para comprar pues obviamente este de dos celdas el amarillo es el más potente el mejor el más rentable lo que ustedes quieran pero yo al principio hace un año y algunos días que tengo en esta plataforma inicié comprando estos pequeños de aquí no me compré 8 8 mineros de estos bien aquí y 8 de estos de acá era lo que tenía era lo que yo ajustaba y esto me ha ayudado estas compras que hice con el mismo saldo me ayudaron a futuro a ir comprando ir juntando hacer equipo compartir trabajar el mayor tiempo posible esta plataforma para luego pues aprovecharme tanto de las ofertas de aniversario como ahora el 25% que está activo vean vamos a ir al área de juegos y vean pues yo he estado jugando ahora que estamos todos de alguna manera en casita vean cuántos juegos me aventé ayer 178 juegos he jugado 89 juegos 102 juegos 130 69 90 120 bueno aprovechando un poco no que ahora nos ha tocado por esto que está pasando mundialmente y que toda la gente nos encontramos un poquito resguardados en casita pues aprovechando y trabajando este roller coin al 100 por ciento cada quien sabe cuánto quiere ganar cada quien sabe cuánto y de qué manera quiere producir vean a mis compañeros la otra vez les enseñaba como aquí este cuate que está aquí miren este cuate que está por acá vean él con puros mineros él no hace nada de power hashes jugando él no juega nada prácticamente este día que jugó jugó ocho juegos nada más pero no hace nada prácticamente todo lo que hace lo hace en base a estos mineros vaya cantidad de mineros que ha estado él comprando por acá pero vean aquí estamos en el 109 lugar 109 vean al lugar 108 este personaje llamado nikita pongan mucha atención con este cuate que está todavía un lugar arriba de mí yo tengo 2.288 power hashes él tiene 2.319 power hashes vamos a ver cuántos mineros tiene en relación a los que yo tengo y nikita tiene cero mineros cómo va a ser posible no y aquí vemos en esta área en este recuadro que ven por acá que no tiene nada de giga hashes ni de power hashes generados por mineros simple y sencillamente todo lo que tiene en poder de minado lo genera jugando entonces este señor cuánto este señor amigo nikita cuánto tiene y apenas tiene siete días jugando el juego él tiene siete días y está en el puesto 108 yo ya tengo un año y está este amigo arriba de nosotros en un puesto más arriba que nosotros vamos a ver cuántos juegos tiene que jugar este cuate este amigo diario no aquí lo ven este que es de los más bajitos tiene siete días las apenas como lo podemos ver ahí 147 juegos 351 juegos 226 373 316 268 232 y hoy nada más ha tenido 31 juegos jugados pero vean de qué manera y qué formas tan diferentes y qué contrastes de la gente no este cuate tiene este poder de minado nada más jugando y el otro amigo que les mostré tiene prácticamente el mismo poder de minado pero sin jugar y con puros mineros yo la verdad no me considero un gran jugador la verdad es que yo también tengo algo de mineros por acá pero trato de combinar un poco no apalancarme un poco de los mineros que vamos adquiriendo que hemos ido comprando con el mismo saldo que la cuenta nos va generando eso es importante pero también combinarlo con un trabajo de ir a jugar estos juegos bueno hasta aquí vamos a dejar este vídeo del roller coin espero le haya servido de alguna orientación cualquier duda déjenos la en la parte de los comentarios regístrese si si usted quiere generar alguna de estas cripto monedas totalmente gratis empezar jugando y después retirando ganancias en este juego no nos vamos a ser ricos no nos vamos a ser millonarios ni mucho menos pero nos podemos apalancar para generar algo de cripto monedas de vez en cuando el trabajo tiene que ser duro tiene que ser bueno tiene que ser consciente para todos nosotros tener en cuenta que la gente que no trabaja aquí no va a ganar bueno por mi parte ha sido todo nos vemos hasta el próximo vídeo del roller co y chao chao y y y